Bueno, primero agradecerle que estén acá acompañándonos y para mí ha sido un honor que me hayan invitado a este proyecto, este nuevo proyecto de Dorados, un proyecto que queremos regresar al equipo a Primera División lo antes posible, sabiendo que no es sencillo, que no es simple, que hay un proyecto, un respaldo detrás, por supuesto empezando de la directiva, junto con ustedes, que para mí son parte muy importante de cualquier proyecto y especialmente la gente. Entonces, muy ilusionado, con muchas ganas de trabajar y poner a disposición todo el conocimiento que hemos vivido, que hemos tenido durante una carrera, digamos, futbolística que he tenido de 22 años y de que me retiré, que fue en el 2009 hasta el día de hoy, prepararme, estudiar, siempre querer mejorar y cumplir con procesos requeridos para seguir con mi desarrollo también. Si bien no es una gran experiencia la que puedo tener como entrenador, creo que estamos listos para hacer algo importante con el club y agradecerle esta bienvenida que nos han dado y como les digo, estamos muy contentos, de verdad. Sé que es un momento, como siempre puede pasar, de primera división se desciende, es un momento de luto también, que hay que pasar, que tiene que pasar a la gente, que tiene que pasar a ustedes, pero también sabemos en el fútbol que es el momento, es el hoy. Ya pasó, el descenso ya se dio y ahora hay que levantar la cabeza y mirar lo que viene por delante y plantear los objetivos y trabajar sobre ellos. Después, como todo en la vida, se puede dar o no, pero lo que sí tenemos que hacer cada uno de nosotros es dar el máximo esfuerzo para conseguirlo. Bueno, el proyecto, acá el presidente se lo puede comentar, pero acá la intención es volver a primera división, eso está claro. En este año, bueno, en este torneo no se puede dar, ya sería a lo largo del año, pero la intención siempre va a ser esa, la intención siempre va a ser buscar el éxito, y para el éxito hay que buscar salir campeón, pero también hay que ir paso a paso y no podemos pensar en querer salir campeón si todavía no jugamos ni el primer partido. Entonces, vamos paso a paso, habrá objetivos a corto, a mediano y largo plazo, pero es un proyecto que no podemos volvernos locos o cualquier cosa por salir campeón, sino hay que estructurarlo, y como decía, ese luto que se vivió del descenso, pues también es parte de lo que nosotros tenemos que levantar. Entonces, vamos a trabajar con la convicción de hacer un gran torneo, de ser protagonista y de volver a la liga lo más rápido posible. Gracias.